Hola, soy Claudia Terranova, futura egresada de la maestría en enseñanza en inglés como lengua extranjera. Esta maestría me deja muchos aprendizajes como futura maestra en el ámbito oficial, porque puedo empoderarme y acompañar a mis estudiantes a aprender una lengua extranjera, pero a la vez abrir su perspectiva del mundo como una lengua que les puede abrir muchas oportunidades a nivel laboral, profesional y académico. La Universidad Isesi me deja grandes enseñanzas, entre esas el trabajo cooperativo y la alta calidad de la educación.